No era para enamorarte, más era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé No sabías que eso era así, pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que eso está en tus manos Estás muy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor y ahora viviré mi vida Llora me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, yo la quiero salvar Llora me llama, implora ya por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Compadre, sigo amando a esa mujer No era para enamorarte, más era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Sabías que eso era así, pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que eso está en tus manos Estás muy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor y ahora viviré mi vida Llora me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda y yo la quiero salvar Llora me llama, implora ya por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Lo, 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 lo Compadre, el amor duele, pero aún así la amo ¿Y qué? Lloro a mi llama, inflora mi beso de nuevo Me pide ayuda y yo la quiero salvar Lloro a mi llama, inflora, ya por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No, 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 no No, 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 no Gracias.